Últimamente se han puesto muy de moda los guantes específicos para ayudarnos a limpiar nuestras brochas de maquillaje y nuestros pinceles. Pero si no te apetece gastarte dinero en este accesorio, no te pierdas esta semana la nueva entrega de mi videoblog para Cosmo, porque en ella te cuento paso a paso cómo hacerte con una alternativa 100% casera y mucho más barata. Te espero con el video completo en la web de cosmopolitanTV.es